Un bombazo viral es el que empieza a circular a través de los medios de comunicación. Una nota de ocho columnas francamente impresionante. Y es que reportan decenas de medios, y así también se ha hecho viral a través de las redes sociales, la detención de Alfredo Jalife, un comunicador, analista, geopolítico, de izquierda, muy querido por los obradoristas, muy querido por el mismo López Obrador, el cual, reportan, ha sido detenido. ¿Esto por qué? Bueno, derivado de una denuncia presentada por Tatiana Cloutier, la ahora vocera de la doctora Claudia Sheinbaum, todo esto por acusar, pues, una especie de difamación. Están metiendo preso a Jalife por usar su libertad de expresión. No hay otro adjetivo para ello. Y esto es francamente brutal. Es francamente brutal porque, aunque no entiendo, no creo que esa sea la finalidad, tizna, tizna por completo a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero vamos a ver qué pasa. Alfredo Jalife, profesor y ex médico, fue detenido por difamación en contra de Tatiana Cloutier, la actual coordinadora de voceros de la precampaña de Sheinbaum. Así se dio a conocer al difundirse un certificado médico del 5 de diciembre, derivado de la detención realizada por la Fiscalía General de la Ciudad de México, luego de que se interpuso una denuncia en Nuevo León, este estado donde es de los poquititos, donde el delito de difamación sigue siendo de carácter penal y ya no civil. Es decir, puede ser y puede llegar hasta prisión. Tatiana Cloutier habría denunciado al internacionalista Alfredo Jalife por el delito de difamación. Vamos a ver lo que se publicó. Esto lo publica Darío Celis, aunque pues es una papeleta que todo parece ser es real. El día de ayer detuvieron en la Ciudad de México a Alfredo Jalife en cumplimiento de una orden de aprehensión en el estado de Nuevo León, de una orden de aprehensión del estado de Nuevo León, es decir, lo detienen en la CDMX por haberse girado esto en Nuevo León, derivado de la denuncia presentada por Tatiana Cloutier por el delito de difamación. Vamos a adentrarnos un poquito en lo que dice, a ver, por aquí la papeleta, la voy leyendo. Dice, siendo las 10 con 30 horas del día de ayer, 5 de diciembre, se realiza examen médico legal del sexo masculino, quien dijo llamarse Alfredo Jalife Remer Barrios y tener una edad de 75 años. Pero explicación de la atención médica y legal enterado del procedimiento, Alfredo Jalife Remer Barrios y, bueno, acepta y firma. Dice, antecedentes personales. A ver, un segundito, perdón, 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 perdón. Me perdí, aquí está. Antecedentes personales patológicos. Refiere padecer alguna enfermedad. Sí, especifique prediabetes e hiperlipidemia. ¿Ok? Refiere ingerir algún medicamento. Sí, especifique metformina. Ocupación profesor, estado civil, casado, originario de la capital, residente en la Ciudad de México, escolaridad, doctorado, Cuequis negados. Dice, exploración médica legal. La edad aparente, acorde a la cronológica, despierto, orientado en tiempo, lugar y persona, discurso coherente y congruente, palabras bien articuladas, pupila del mismo tamaño y respuesta inmediata a la luz. Aliento no valorable por contingencia COVID-19. Toxicomanía negada. Prefiere ser detenido por, refiere ser detenido por una orden de aprehensión. A la exploración física se encuentra marcha sin alteración, actitud tranquila, cooperadora, psicomotriz sin alteraciones, romper negativo. Refiere mareo, dolor de cabeza y un poco de sudoración. Como lesiones recientes al exterior por clasificar, no tiene lesiones recientes al exterior por calificar al momento de la detención. Y aquí está el sello de la Fiscalía General de Justicia de la capital. Esa es la papeleta, entonces, que es con la que todos los medios han estado hablando de esta detención. Pero vámonos un poquito para atrás, para atrás, vamos a reversa. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con Tatiana? ¿Dónde se originó este conflicto con el doctor Jalif? Bueno, hace, ¿esto es de cuándo? Del 16 de diciembre del 2022, un poco más, casi dos años, casi un año, perdón. Seis diciembre, sí, un añito. Tatiana Cloutier presentó una denuncia contra Alfredo Jalife por difamación y violencia política. La exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, acudió esta mañana a la Fiscalía de Justicia en Nuevo León, su estado natal, para confirmar una denuncia contra el analista político Alfredo Jalife, al señalarlo por delitos de difamación y violencia política. Tatiana interpuso de manera inicial la denuncia contra Jalife el pasado 1 de diciembre, al señalar constantes ataques en su contra de manera pública, principalmente por el medio de la red social YouTube. Los ataques, señaló Cloutier, se han acrecentado en los últimos meses, en temas, por ejemplo, relacionados con la entrega de litio, señalamientos sobre manejar una agenda en favor del fracking. La exfuncionaria señaló que acude a la Fiscalía General de Justicia, debido a que es su lugar de residencia. ¿Qué pasa aquí? Es literal, así en toda la extensión de la palabra, una detención hacia un analista político, hacia un comentarista, hacia un periodista, hacia un adjetivo que le quiera dar, o me pongo en el saco, que nos quiera dar usted. ¿Por qué? Por sus opiniones. Nada más. Por lo que opine. Esto es completamente igual a que a mí me detuvieron el día de mañana por una denuncia presentada por, póngale nombre a ustedes, Xochitl Galvez, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal. ¿Cuántos análisis no hemos hecho? Opiniones a título personal, sin duda alguna. Pero que nos pudieran costar la libertad, que nos pudieran costar la cárcel, y en el caso del doctor Jalife, pues a su avanzada edad, hasta que se quede ahí, por lo que queda de vida. Es indignante, sobre todo por una cuestión. Jalife ha sido muy crítico con la doctora Claudia Sheinbaum, mucho, muy crítico. Y aunque de ninguna manera yo os haría en decir, esto es un mensaje que manda la doctora Claudia, de ahora sí, conmigo, brazo duro, preso a los que critiquen. No, para nada. Pero así lo van a usar. Pero así se va a manipular. Jalife ha sido fortísimo en su crítica contra la doctora. El más fuerte de la izquierda, feroz, criticable su postura, 100%, pero no por eso perseguible. Creo que cuántas cosas no ha dicho Loret, cuántas cosas no ha dicho Obroso, que incluso han impactado en la vida política de nuestro país. Ahí están los montajes hechos contra Israel Vallarta y compañía. Pero no por eso van a ser perseguidos hasta quedar presos. Estaría preso Noroña también. Estaríamos presos todos los youtubers. De izquierda y de derecha. Periodistas no habría libres en las calles. Eso es algo donde hay que tener mucho, pero mucho cuidado. El terreno inhóspito por el que se empieza a transitar. Esto es un camino al autoritarismo. Un camino brutal, el cual no se debe permitir. Ni de un lado, ni de otro. Ojo, la Fiscalía de Nuevo León es prianista, con lo cual nadie está diciendo que esto haya sido orquestado desde Morena. La derecha está viendo de qué pie cogea la 4T y por ahí se van a agarrar. Y les digo algo, está bien. Así se juega en la política. Triste sí, pero así se juega. Es por eso que no hay que dejar cabos sueltos. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahorita Tatiana Cloutier? 100% desistirse de su denuncia y que inmediatamente liberen al doctor Jalife. Si no, no solo se embarra a ella, tizna a la doctora Claudia, tizna a la próxima presidenta de nuestro país. Vamos a escuchar lo que dijo Tatiana Cloutier hace poco menos de un año sobre cómo ratificaba su denuncia contra el doctor Jalife. La ratificación a una denuncia que presenté el primero de diciembre contra Alfredo Jalife Ramger y quienes resulten responsables por dos delitos principalmente y los que se le sumen en términos de difamación y violencia política. Es importante recalcar que el señor Jalife ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses diferentes entrevistas, mensajes y diferentes medios ha utilizado a través de las redes sociales para difamarme y para agredirme. Algunas de las difamaciones que normalmente vemos y nos venimos acostumbrando, porque como dice el dicho y el propio presidente, tizna que algo queda, me parece que es importante poner un alto porque ninguna mujer tiene por qué ser agredida políticamente y por otro lado difamada ni mujer ni hombre. La difamación, y me tomo la posibilidad de leer, la difamación son comunicar una acusación hacia otra persona en donde mancha su honor, su dignidad, su reputación, siempre sin fundamento. Y esto es lo que ha hecho el señor Jalife y no lo podemos permitir. Por eso, el día de hoy he venido a ratificar a la fiscalía. Y lo digo en redes sociales, algunas de las personas que ya empiezan o empezaban a creerse lo que este señor decía, me comentaban, pues si no es cierto, ¿por qué no ha hecho nada? Eso me orilló, me obligó a dar este paso que di el primero de diciembre y que hoy he venido no solamente a ratificar, sino a extender mi denuncia propiamente que hice el primero de diciembre. Te invito a ti especialmente, mujer, a que nos apoyes dándole un paso más para sumar a otras mujeres en defensa. Todo esto empieza con una palabra y termina en cosas que a ti y a mí no nos gustan. Pues bueno, así fue todo esto. Vamos a ver en qué termina. Esperamos de verdad que todo esto se resuelva, que todo esto se arregle, que Tatiana Cloutier sobre todo fije postura, cosa que no ha hecho hasta este momento. Hemos estado pendiente de ello. No hay nada. Su última publicación es de hace más o menos cinco horas, en la cual no habla de absolutamente nada en relación con ello. Así que bueno, hasta aquí el video, amigos. Estaremos pendientes. Les encargo su like. Les dejo mis redes. Y nos vemos en el próximo video. Les dejo mis redes.